Vean los panilleros que vienen manejando muy a lo tonto, y dispararon muy a lo menso, que ninguna bala le dio a William Foster. Y aquí enfrente, donde está este bonito mural, es donde se estrellaron. Aquí Merito, donde estoy parado, aquí estaba el carro chocado. Activate subtitles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Qué pasó mis amigos? Otra vez aquí Raúl. Esta vez los voy a llevar a explorar varios lugares alrededor de Los Ángeles, donde se filmó una muy buena película, 1993. Llamada en inglés, Falling Down. Y en español le pusieron, Un día de furia. Esta película la protagonizaron dos buenos actores. Michael Douglas como William Foster. Y Robert Duvall como el detective Prendergars. Este es el primer lugar que les voy a mostrar. Madison West Park. ¿Qué hay en este parque? Bueno, pues aquí, lástima que ya fue hace más de 20 años, pero aquí estaba la tienda del coreano carero. Uno de tantos personajes con los que se va a encontrar William Foster a lo largo de su camino, por toda la ciudad. Lo bueno es que esta película la hicieron muchas filmaciones en la calle. Y esta es una de ellas. El coreano carero. Una soda. 12 oz. 50 centímetros. Pero para demostrarles que esta sí es una de esas localidades donde se filmó la película. Pues la tienda ya no está. Pero hay una escena más adelante. Donde el detective Prendergars viene acá atrás. Con su compañera, su compañera también detective. Yon Auga. Se han ayudado a encontrar su compañera. Yon Auga. Yon Auga. Se ha acompañado de hablar con el coreano. Yon Auga. Yon Auga. Viene acá atrás y reconoce el lugar donde está el freeway, donde se quedaron vanados en la mañana. Según en la película, ¿verdad? Ahí es donde reconoce el carro de William Foster, que tiene la placa de DEFENSE. Yo creo que para que entendieras un poco de lo que te estoy mostrando, necesitarías ver la película. Allá arriba es donde se subió el detective Prendergast. Pero bueno, si la quieres ver o no es cosa tuya, ¿verdad? Yo sé quién es este hombre. ¿Quién es? No puedes hacer una licencia personalizada. ¿Qué fue? Fue raro. Dice DEFENSE. Es un panorama muy bonito. Igual el que tenía William Foster en 1993. Este William, en su camino que iba a recorrer, se le ocurrió entrar a territorio de pandillas. Bueno, no tenía de otra. Es el camino que iba a recorrer. Igual que la otra parte que les grabé. El área está muy cambiada. Lo que antes era un terreno baldío. Hoy es un hermoso y agradable parque. Y está bastante grande el parque. Pero bueno, solo les voy a mostrar esta pequeña parte del parque. Que es más o menos aquí donde se filmó. Cuando se encuentra con dos pandilleros. Que lo quieren empezar a intimidar. No vi ningún signo. ¿Qué te llamas eso? ¿Grafitti? No, hombre. Eso no es un grafitti. Eso es un signo. Bueno, los pandilleros estos le reclaman a William Foster por qué entró él a su territorio. Si lo tienen bien marcado con grafitis de que es de ellos. Él solo quería descansar un rato con sus zapatos rotos. El pobre. Y... Pues quieren cobrarle al William. Que les dé su portafolio. Pero como les digo, necesitan ver la película para entender. Ok. ¿Tienes mi briefcase? Tengo para ti. ¿Tienes mi briefcase? Tienes mi briefcase. Tienes mi briefcase. Tienes mi briefcase. Llegan los pandilleros manejando. Y reconocen a William Foster que está ahí enfrente llamando por teléfono. Estos vienen bien armados y buscándolo porque quieren vengarse de la golpiza que les dio. Y ahí pueden ver esa lavandería que sale en la película. Esa sí todavía se parece. Está igualita. No más que he cambiado la pintura. Hey. 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 Enfrente, el lugar donde estaba William hablando por teléfono ya lo derrumbaron. Allá había un teatro y había muchos negocios. Allá enfrente donde ven ese cerco. Había un teatro. Y es donde los pandilleros disparan. A lo tonto a lo que se les atraviesa. Y ninguna bala le da al William Foster. No vienen a casa. No. Y más hacia allá. Allá. En donde van y se estrellan. Vamos a ir ahorita para allá para que miren donde se estrellaron los pandilleros. Y quedaron allí todos ensangrentados. Ya estamos aquí. Allá es donde estábamos hace rato la lavandería. Y aquí en esta vuelta. Aquí muy cerca es donde vienen y se estrellan. Se estrellan los pandilleros que vienen manejando muy a lo tonto. Y dispararon muy a lo menso. Que ninguna bala le dio a William Foster. Y aquí enfrente donde está este bonito mural. Es donde se estrellaron. Es donde se estrellaron. Es donde se estrellan los pandilleros. Y todos los negocios que estaban allí. Estaban. Los pandilleros derrubaron. Pero por allá las palmas. La reja de esa casa. Igualita. Las casas que están por allá también se alcanzan a ver en la película. Y aquí enfrente de este mural. Ya hace más de 20 años. Este lugar está aquí en el este de Los Ángeles. Mucho arte urbano en las paredes. Y allí es donde llama Michael Douglas. Después de que les quito una bolsa llena. Un bolso lleno de armas a los pandilleros. Para seguir su recorrido. Y quiere llegar. A la fiesta de su hija. Al cumpleaños de su hija más bien. Vamos al siguiente lugar. Aquí estamos en el siguiente lugar. Donde se filmó la película. Si ustedes se preguntan por qué este tipo si no trae carro. Por qué no agarra el transporte público. Pues aquí trata de agarrarlo. Pero el chiste es que el día traía mucho enojo. De todas las cosas que le venían pasando. Y al ver como el autobús se llena completamente de gente. Mejor desiste de ello. Pero aquí es donde se filmó la otra escena. Enfrente del parque MacArthur. Ya después de que se aburre se va hacia allá. Y se encuentra con otro de esos personajes raros. Y malhumorados. En la vida real deben tener en cuenta que si andan aquí por el parque MacArthur. Siempre se van a hallar con personajes raros. No se les vaya a hacer raro. Aquí es donde se encuentra ese tipo. No se les vaya a hacer raro. Oigan, ya están por los personajes raros. Como les digo, siempre van a llegar por estos lugares. Oh my God, esta loco. Este es el sistema, ¿verdad? El Parque MacArthur Otro de los lugares donde se filmó una de las escenas de esta película Yo he hecho varios videos aquí en este lugar, ¿no los has visto? Ok, ahí te va un pequeño corto video de los que yo he hecho Al menos cuatro grandes pandillas callejeras reclamaban el derecho de piso Y la venta de drogas La Mara Salvatrucha La pandilla de la calle 18 Los Wanderers y los Crazy Raiders Las rivalidades entre estas pandillas Convertían el parque en una escena de crímenes violentos Y a veces mortales Tengo más videos en este lugar, si los quieres ver Vete a YouTube, a mi página de YouTube Y allá arriba en la esquina te van a salir En la esquina, en la parte derecha Pero bueno, hablemos de la película Aquí en este lugar, este William Foster Se encuentra con uno de esos pordioseros que viven aquí en este parque Hola señor, ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿Cómo estás? Sí, estoy terrible Lo siento de escuchar eso Según él empieza a querer platicar Le empieza a querer echar mentiras que es un veterano Que se quedó varado su carro Que si le ayuda con dinero Puras mentiras, no más para sacarle dinero Ya después de que vienen caminando por este túnel Se empieza a poner un poco más hostigoso Vagabundo por diosero, como le quieran llamar El chiste es que se empieza a poner muy hostigoso Y ve que este William Foster trae su maletín Y su bolsa Su bolsa donde trae las armas que le quitó a las pandilleras Esta es la escena que sigue Y miren Por allá se alcanza a ver el edificio que sale en la película ¿Ya lo vieron? Ok Doctor, estás caminando por mi parque Cargando dos bolsas Tienes dos bolsas No tengo ninguno ¿Es cierto? ¿Qué está en esos bolsas? Aquí es donde este se pone más fastidioso Y este termina Termina dándole el maletín Ya sea por lástima o por lo que sea Pero por las poquitas cosas que traía Este no le gustó Un lonche Una manzana Un sándwich y una manzana Pero si pueden ver El agua en aquellos tiempos lo estaban arreglando Entre el 92 y el 93 lo estuvieron arreglando este lago Y allí en la película sale como lo están reparando Esta escena de aquí está muy buena El Guami Burger Aunque el restaurante En la realidad Ya existía en aquellos tiempos Y su verdadero nombre es Angelos Burger Sí, Angelos Burger Y allí estaba el anuncio grandote de Guarnis Burger En realidad ese nombre lo pusieron Para hacer la película esa Pero en realidad no existe ese restaurante Me quedan muy alejados de las otras áreas Pero bueno Andamos explorando por todo alrededor de Los Ángeles ¿Verdad? Vamos a entrar un momento a comprar una Guami Burger A ver que tal están Digo, una Angelos Burger Vamos a ver Vamos a ver si todavía se parece este lugar Ahí está un anuncio del Falling Dawn Pues en la película se mira un poquito más grande Aquí este Aquí este Se mira muy pequeño el lugar Pero Pero sí, sí, mira bastante parecido a lo que era Lástima que está todo cerrado Ya ven Ya ven que con esa pandemia que hay hoy Hoy en el 2020 Con los restaurantes No más tienen para llevar comida Pero así es No, 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 no No, no, no Sit down there and you finish your lunch Come on Everybody just Just relax And Take it easy Come on Este es el famoso Guami Burger Donde se filmó la película Allí está un letrero Aquí se filmó La película Falling Down En 1993 Para que digan que no es mentira eh Sí Amigo ¿Quieres una hamburguesa? No, pero para ti Para que la comas más tarde Gracias dejo Sal Pobreza Lo siento mucho No les voy a decir que tal Esta no es Guami Burger Pero pues bueno Se me hizo mejor regalárselo a ese pobre A ese pobre A ese pobre alma Hay para la otra Los que quieran saber que tal esta no es Guami Burger Vayan a Angel's Burger ¿Ves lo que quiero decir? Es plump Es juicy Es 3 inches thick Ahora Look at this sorry Miserable squash thing Yo seguiré mi camino Y vamos a ver el siguiente lugar A ver que tal les parece A ver que tal les parece